Me parece, uno veía el fin de semana me puse a buscar fotos y ahí mis hijas me han hecho ese video para publicarlo después por las redes sociales y la verdad que uno empieza a ver toda esa foto y toda la cantidad de tiempo que ha pasado en todos los lugares y gente y chicos que han pasado, la verdad que ha pasado mucho tiempo. Digamos, a ver, 20 años seguramente ha visto crecer a jugadores, a chicos que hoy ya son jóvenes, papás algunos y que además seguramente muchos de ellos hoy están jugando en algunos de los clubes de McKenna. Sí, sí, la verdad que como vos decís, algunos papás, algunos ya tengo a sus hijos hoy por hoy en la escuelita y después sí, están algunos que han tenido la suerte de llegar al fútbol de primera acá en la Liga del Cuarto y otros que también han tenido la suerte de jugar en clubes grandes, en inferiores, algunos que otros en Independiente, el caso de Franco Bello, que hablábamos con él, que nos acompañó a varios viajes, que es él, con la escuela de fútbol, Gerardo siempre me acuerdo, me decía que cada vez que tuviera un viaje o algún torneo que lo tuviera en cuenta Franco y bueno, y así fue como Independiente también lo vio a Franco y tuvo su primer prueba en Buenos Aires y bueno, ya sí, por ahí ahora me apurás y no me sale quién otro más, ¿no? pero el primero que me acuerdo es él, ¿no? Sí, sí, sí. Walter, si tenemos que irnos hacia atrás, ¿cómo fue tu idea, el comienzo de la creación de la escuelita Cebollitas? Mira, me acuerdo cuando yo en el año 2000 me trajo, estaba sin club en Buenos Aires, yo estaba radicado en Buenos Aires y me trajo por medio de Mario Borgoñones el toro, fueron los últimos seis meses del año y en uno de los viajes que íbamos, me acuerdo, a entrenar con Mario, empezamos a charlar y no sé cómo surge la charla y le propuse a Mario, le digo, tenemos que armar algo para empezar a trabajar, incluso teníamos tiempo los dos tiempo, ya te digo, tiempo de sobra teníamos los dos y bueno, y así empezamos en la Marisa, me acuerdo, empezamos un 5 de julio por la tarde y ese día habíamos largado panfletos y demás y fuimos a los colegios y ese día tuvimos solamente 8 chicos, es lo que me acuerdo y la verdad que bueno, ahí iniciamos todo, después empezamos a hacer intercambio al poco tiempo, don Rogelio Alfonso se arrimó un día allá a la Marisa donde empezamos a trabajar y nos propuso empezar a hacer intercambio de partidos cada 15 días a los sábados y había un terreno, me acuerdo, baldío para el lado de la cancha, no recuerdo bien bien dónde estaba ese terreno pero había un terreno baldío y ahí hicimos el primer encuentro con don Rogelio Alfonso que charlamos, me acuerdo, tomamos mate toda la tarde, los chicos jugaban pero todo con la iniciativa de que el chico jugara y sin tener en cuenta los goles, los puntos la idea era que los chicos pasaran un tiempo y jugaran y bueno, y así iniciamos Hoy 20 años y bueno, ¿con cuántos niños estás contando en el día de hoy? al margen de esta situación que nos pasa con el tema de la pandemia pero bueno, si en fechas normales, en tiempos normales, ¿con cuántos chicos estás trabajando hoy? Bueno, hoy por hoy iniciamos el año aproximadamente con la misma cantidad que cerramos el año pasado alrededor de 70 chicos y bueno, tuvimos muy poco tiempo de trabajo porque iniciamos los primeros días de marzo y bueno, ya el día 16, si no me equivoco, de marzo ya no pudimos dar la actividad y desde ese día hasta el día de hoy no pudimos retomar esperemos que pronto podamos realmente volver a trabajar porque no sabes lo que se lo extraña si bien por ahí es un trabajo, pero la compañía de los chicos, el día a día, el estar permanentemente en contacto y bueno, después de todo esto que ha sucedido, yo creo que a todos nos ha un poco pegado de diferentes maneras así que esperemos que pronto volvamos a estar con los chicos Walter, por último, en estos 20 años, ¿qué te ha dejado? ¿Estás trabajando desde lo que me contaba recién, tus comienzos a la actualidad? ¿Qué me ha dejado? Primero que yo soy nacido, creado y me fui a los 16 años a Buenos Aires desde Tosquita, yo no pasé por Maquena me vine en el año 2000 y sí venía de vez en cuando a practicar, en esa época jugaba en San Martín o en algún partido que me invitaba para jugar en Paravegrano del Tito Rossi eso como primero, conocí mucha gente, desde el año 2000 en adelante conocí un montón de chicos que hoy, con muchos de ellos, tengo una gran amistad me enseñaron, aprendí muchas cosas de grande tuve la suerte de que me apoyaron un montón de gente en caso, por nombrarte alguno, no me puedo olvidar de Don Bruno Zambroni siempre, pero siempre, cada vez que yo iba y le decía a Don Bruno esto, Bruno lo otro bueno, siempre estaba tampoco puedo dejarlo de nombrar al negro de la orden que fue el que nos ofreció en su momento cuando el predio de Belgrano estaba abandonado, no sé si vos recordás el predio de esa época estaba muy abandonado y bueno, tuvimos que trabajar y para limpiarlo y acomodarlo bueno, él nos selló el predio por un tiempo bastante prolongado que después, bueno, inició de vuelta la actividad con su comisión verano y nosotros de ahí nos fuimos al predio de San Martín que hicimos un convenio gracias a, digamos, a que nos dio trabajo Oscar Sarrea y Pipi Bondra esa comisión de activos que había en ese momento en San Martín y empezamos a trabajar en el predio viejo de San Martín y bueno, trabajar en la escuelita y le dimos pasando chiquitos a las categorías infantiles de San Martín y después, bueno, ya nos quedamos después que finalicé el convenio con San Martín que duró casi 10 años me fui a la Alianza y ahí me, yo me fui de técnico a la Alianza y ahí me quedé, me radicando estamos hoy por hoy que ya llevamos un buen tiempo ahí y bueno, haber logrado hacer la cancha sintética haber logrado salir a diferentes vidas bueno, todo lo que te decía la verdad que lo próximo que está por un futuro es si Dios quiere formar una persona jurídica que está en trámite y nunca digo que en algún momento me gustaría trabajar y en todos los proyectos que he estado es tratar de terminarlo como corresponden los proyectos o sea, que los chicos cumplan la formación los 11 o 12 años que yo considero que tienen que tener de formación para después recién empezar a pensar si van a jugar en primera en la zona en la liga, en un fútbol diferente o en un fútbol nacional pero primero que salgan con la formación esa de 11 o 12 años que yo considero que tienen que tener acá en la localidad cercano a sus seres queridos y en lo posible hoy por hoy estudiando tenemos Río Cuarto tenemos Online o sea, se pueden se pueden, digamos tranquilamente formar y que sigan estudiando y que no dejen de lado esa parte que es tan importante para los chicos y después ver futbolísticamente o deportivamente hasta donde llegan pero me gustaría ese sueño cumplir ¡Gracias!